¡Eso es del pan! ¿No pueden pasar 5 segundos sin ponerse en vergüenza? ¡Creo que no! Aquí está el santo. Antes de empezar con el tema Humanos Infelices, nada más quiero contarles esto que se me hace muy gracioso. Las películas del santo y de Blue Demon contra las momias y contra las vampiras chichonas desnudas, esas películas se hicieron de culto en Francia, en su momento, en los 70, 80, porque los franceses decían, ¡Wow! El concepto es increíble. ¿Por qué? Porque en una de las películas está el santo, va a brincar una barda, pero está de noche. Entonces el santo, pues, brinca la barda y cuando cae, cuando brinca la barda, cuando cae del otro lado, ya es de día. O sea, fue un error de producción. Pero los franceses así de... ¡Oh! Es conceptual, porque el santo cuando brinca... Era de noche, pero cuando el santo ya pisó tierra, brincó la barda, está de otro lado, se hizo de día. O sea, ya hay luz. ¡Wow! El cine del santo es increíble. ¡Pero no! Simplemente fue un error técnico. Error de continuidad. Pero bueno, por eso aquí en homenaje, aquí está un monito de lucha libre. Humanos Infelices, ¡Qué ridiculez hizo el pan esta vez! Pero antes de contárselo, quiero decirles que... ¡Hola! Yo soy Maca la Caca, su pinche líder espiritual, mamasté, santo patrón de los jodidos. Suscríbete a este canal, porque es el mejor de todos, todos los demás. ¡Infelices patéticos! Aquí se dicen las cosas como son. Santo, no brinque la barda, compa. No somos tan conceptuales aquí. Este... ¿El pan ahora qué hizo? ¡No me lo van a creer, humanos infelices! El pan. Este partido que básicamente, como dice el doctor Jalife, es una gallina sin cabeza que está dejando sangre por todo el lugar. El pan es un partido que básicamente es igual a una gallina sin cabeza. Ah, pues el pan gastó siete millones de pesos. De por sí están muriendo de hambre. Este... Ahí están pidiéndole ayuda al marihuana de Fox. Fíjense. Ya el pinche Fox... Hasta Martita Sagún está sacando su espantosa cara de títere. Ya porque Fox ya ni siquiera puede hilar un enunciado de manera decente. Este... Hasta Martita ahí salió a decir sus mamadas. Ya... Bueno... Este... Es que hablaba así bien curioso la Martita y eso se me quedó grabado. Porque me excitaba como hablaba. ¡Humanos infelices! Les decía... ¿El pan gastó siete millones de pesos? En estudiar lo que hace el gobierno. ¿Por qué no entienden? El pan gastó siete millones de pesos de su pinche dinero que casi no hay. Pero básicamente la Coparmex y los empresarios pues les van a financiar de manera chueca el partido. Igual. Más siempre van a tener dinero. Pero el pan gastó siete millones en pagarle a empresas para que estudien el gobierno de AMLO. Ya que los del pan pues no entienden ni su fruta madre. Esto está bien ridículo. ¡Humanos infelices! Vean este video. Se los voy a leer. ¡Chequen! El Partido Acción Nacional PAN este... Ha gastado siete millones de pesos en dos estudios este... Para... Ahora sí que entender y argumentar el proyecto del gobierno de López Obrador. Porque no entienden... O sea, son tan obtusos los panistas desde el presidente hasta los candidatos la prima sobrina de Calderón que se parece al perro de Apasco el lobo una chinita. O sea, tal parece que de todos los panistas que son digamos que tienen buenos peces que son peces gordos que tienen buenos puestos que son medio famositos en la política no dan una. No entienden qué hace el gobierno. Y gastó siete millones de pesos en estudios para entender lo que hace AMLO. ¡Chequen! ¡Chequen! Aquí está el video. La fundación Rafael Preciado recibió dinero. Este... Varias fundaciones. El estudio más caro se hizo el año de la fundación. El costo económico de las declaraciones políticas gastaron seiscientas mil pesos. El análisis económico del Plan Nacional de Desarrollo 2019 y 2024 también gastaron seiscientos mil pesos en entenderlo. ¡El populismo! Fíjense, el PAN, el partido gastó seiscientos mil pesos para que una empresa le explicara el populismo. No puede ser. No puede ser, Humanos Infelices. El PAN, el PAN es como Abe Simpson. El PAN es como Abe Simpson. No puede pasar cinco segundos sin humillarse a sí mismos. Es el PAN. Bueno, Humanos Infelices, pasemos a una siguiente noticia. Esto está calientito. Humanos Infelices, Milly Cyrus, dice que se siente... No se crean, no se crean. No voy a hablar de esa araña pálida, gringa. Humanos Infelices, ustedes saben que hoy es dos de octubre. Yo hasta subí una fotito bien coqueta a mi Twitter. Chequen, miren, subí una foto bien chida. Miren, aquí está. Porque recientemente estuve en Ciudad de México, pasé por ahí y dije, tengo que tomarme una foto aquí, compas, porque es una fecha histórica, es un lugar histórico. Ahí pasó algo terrible en la historia de la vida pública mexicana. Básicamente, el gobierno mataba a los mexicanos, tal cual, por sus huevos. Fíjense. Aquí hice mi buen homenaje a los caídos en 68, jóvenes revolucionarios con más idealismo y ganas de joder que organización. Y pues pasó esto, lamentablemente. El gobierno sacó ahora sí que el cobre malditos asesinos, pero así son las cosas, así está la historia, me van a censurar el puto video por eso, espero no. Este, pero sí, hoy no quiero tocar mucho el tema porque me van a censurar el video, pero ya pasó estas manifestaciones. El trending topic número uno en este momento es el cinturón de paz. Aquí lo pueden ver. El cinturón de paz fue un pinche fracaso. Yo desde que vi esa idea de no sé de quién fue Cide Ambro de Sheinbaum, el punto es que yo dije, ¿por qué la gente tiene que hacer estas cosas? Es trabajo del gobierno. Desde ahí no me gustó. Hoy se puso la rebambaramba, no sé si ustedes han visto las imágenes, un montón de anarquistas, un montón de morrillos ahí que tenían ganas de hacer destrozos y fueron a hacer su desmadre. Hay gente detrás de ellos, quién sabe, a lo mejor sí, a lo mejor no. El punto es que hubo mucha gente agredida, los vándalos sí lograron rayar todo, algunas cosas. Estas, digamos, cinturones de paz sí funcionaron en algunas partes, en otras no. A mí me encantaría que la Claudia Sheinbaum, que no es santa de mi devoción, porque ahí en los cuentos me dicen, Maka, respeta a Claudia Sheinbaum, al carajo, yo digo lo que quiero. Y Claudia Sheinbaum se me hace un poquito, no se me hace con los suficientes huevos como para dirigir la selva de concreto, que es la capital mexicana. Pero es mi opinión, ustedes tengan la suya, no me gustó que Claudia Sheinbaum, gente, cordón, no, mis huevos, deja a la gente en paz, Claudia, no mames. Pero el punto es que no resultó tan bien esto del cinturón de paz, la gente, al final hay videos que la gente se quitaba la playera, que el gobierno les dio, que decía, una playera blanca que decía, este, cordón de paz, no sé qué mamada, el gobierno les dio la playera, porque acabo de ver una entrevista donde a uno de estos sujetos que estaban haciendo el cinturón de paz, el reportero le dijo, ¿y esas playeras qué? Ah, pues aquí no las dieron, ¿quién se las dio? O sea, what the fuck, qué pedo, este, pero sí hubo, creo que hay cuatro detenidos, vándalos, que se agredieron a los policías y si agresa a un policía, tiene que ser detenido, este, está medio raro, ya me imagino los pelitas y panitas en este momento, echándole la culpa a AMLO, opresor, este, suelta a esos cuatro detenidos, ay, que esos morros pasen tres días en el tambo, hay que se desenfríe el culo para que se les quite los payasos, este, hoy, atención, a los que rayaron y violentaron, a eso les digo payasos, no a los que fueron, este, de manera pacífica, pues nada más recordar dos de octubre, humanos infelices, ahí están las cosas, el saldo, pues no creo que se pueda decir blanco, no creo que el gobierno, no creo que Sheinbaum tenga las faldas de decir que fue saldo blanco, porque si hubo heridos, este, si hubo sangre, no pasó a mayores, eso fue bueno, pero, a ver, mañana que dice el sweet cotton head, porque Claudia Sheinbaum no dice nada si AMLO no habla primero, así que primero hay que ver que dice AMLO en la mañanera y después que dice Claudia Sheinbaum en la tardecita, porque ustedes saben que esa mujer, pues, astuta, astuta, ustedes creen que llegó a ser jefa de gobierno nomás por su, por su sonrisa, no compas, es gente astuta, la gente que siempre está en los puestos altos de la política, hay que tenerles miedo porque es gente muy astuta, así en un lado peganieto, eso fue un tuitera, ese voy lo pusieron, jajaja, humanos infelices, eso fue todo, comparte este video, el pan sigue dando, lástima, gastaron 7 millones de pesos en entender lo que hace el gobierno de México, ridículo, este, comparte este video, dale like, comenta, recuerda, martes, jueves y domingos hago transmisiones en vivo a las 10 de la noche, el macanazo con el grompio grompina, dale like, suscríbete, comenta, ya en la descripción está mi página de Facebook, ahí también voy a estar subiendo estos videos porque ya monetizo en mi página de Facebook, en la descripción está mi página de Facebook, sígueme, y por si no me puedes ver en YouTube, me puedes ver en Facebook, igual, cachín, cachín, Maca necesita calzones nuevos, comparte este video, dale like, vayan con Dios, no se crean con él, no vayan con ustedes mismos, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!